Durante el mes de septiembre se llevará a cabo en el Paseo de los Universitarios, inmerso en este Parque Mitre, una nueva edición, la número 2 de la Feria Mbopotí. Conversamos con sus organizadoras. Es nuestra segunda edición, hicimos la primera el año pasado. Somos un grupo de 12 personas organizadoras, que somos un grupo de amigos de diferentes profesiones y nuestro objetivo es difundir, dar a conocer las diferentes terapias holísticas que constituyen lo que hoy en día se llama medicina integrativa, que ve básicamente al ser humano como un todo y profundizamos en los niveles del ser y para eso damos a conocer todo lo que se hace en la región, los profesionales de la salud que atienden esos temas. Además, la otra pata muy importante en nuestra expo es el cuidado del medio ambiente y el arte como expresión también. ¿Cuándo se va a realizar esto? El 21, 22 y 23 de septiembre en el Paseo Universitario del Parque Mitre. Seguramente la idea es visualizar este evento. Sí, sí, la idea es visualizarlo. Bueno, esta es la segunda edición y vamos a contar con dos carpas en las cuales van a haber charlas y conferencias y talleres prácticos y una actividad al aire libre, un espacio de actividades al aire libre donde van a haber meditaciones, talleres de respiración, yoga, yoga para embarazada. En las conferencias también nos van a acompañar profesionales que vienen, por ejemplo el doctor Daniel Sosa viene de Buenos Aires, hablando sobre medicina ortomolecular. De San Luis viene también otra profesional que va a hablar sobre medicina aborigen y nos va a hablar de la fitoterapia, de la medicina de nuestros originarios de Argentina. Bueno, diferentes tipos de conferencias. Todas las charlas son totalmente abiertas y gratuitas al público en general porque la idea es la promoción, la promoción al público para la llegada, para que vea esta nueva mirada. Si bien esto es abierto al público, necesita de sponsor para solventar, para armar esto. Bueno, estamos ahora en la búsqueda de sponsor, también lo solventamos a través de los stands donde van a haber alimentación consciente, alimentación vegana, vegetariana, productos artesanales, siempre con esta mirada de respeto al medio ambiente que justamente este año vamos a dar unos ciertos tipos de tips para el cuidado del medio ambiente a todos los stands para mantener y cuidar también nuestro parque Mitre y nuestro ambiente y después, bueno, de alimentación, productos, artesanías, van a haber muchos stands también. Finalmente, ¿cómo las ubican? Tenemos un fail que es Expo Mbopotí y con el mismo nombre un canal de YouTube donde vamos subiendo todas las personas que van a estar acompañándonos y se va a alargar por ahí también el programa completo con los horarios de los tres días porque va a haber más de 40 actividades totalmente libres y gratuitas para el público.